Y quien recupera su color el día de hoy es Osmar. Osmar, vení por favor hasta nosotros, que tenés que recuperar tu color. Te terminás llevando los puntos del día y de esta manera vas a poder recuperar tu color. Osmar, por favor, ponete la camiseta. Mirá cómo le muestra a todo el equipo amarillo. También le muestra a gente que está en casa. Está bien, a ver, determinante. Por favor, Osmar, ponete la casaca, que me imagino que lo estabas buscando hace tiempo. Competencia durísima, conflicto y cruces con los compañeros de por medio. ¿Cómo te sentís en este momento, Osmar? Me siento bien, es mi trabajo. Siempre trabajo duro. Y este es el resultado del trabajo duro. Lo siento por Mauro, él es mi amigo. Y espero que se ponga. He votado y he recuperado. Chicanoite. ¿Algo que le quieras decir a tus compañeros con esta victoria? Y nada, que sigo firmas mis palabras. Yo no vine acá a ser amigos. Mis amigos me están viendo ahora en Caguazú. Le mando besos. Para ellos. Y no me importa lo que ellos digan. Mis amigos están en Caguazú, me están viendo ahora. Carol y Iván, ¿y quieren hablar aquí en el búnker amarillo? Si se puede, a ver qué dice Carol. Adelante. Y para la gente que no creía lo que nosotros decíamos, que él se hacía el bueno, pero era otra persona realmente. Ahí está. No la escuché mucho a Vane hablar del tema. Vane. Omar. Seguimos esperando la disculpa, Omar. Solamente eso y espero que cambie esta actitud. ¿Omar se va a disculpar con las chicas del amarillo? ¿Cómo les respondes a eso, Omar? La gran pregunta es qué disculpas te piden. Omar, que esta nominación te haga ver quién te suele ayudar. Por favor. Y mostrarle a la gente quién en verdad sos. Nicole. Bueno, lo único que le voy a decir a Omar es como él dijo, acá yo no vengo a ser amigos. Y por más que no escuche, que escuche la teleaudiencia. No te pedimos que seas nuestro amigo, te pedimos respeto. Y eso es muy diferente. Yo, tu amiga, no quiero ser. Después de cómo nos trataste, compañerismo y respeto. Y acá le tengo a alguien bastante indiferente. Me senté yo con Omar porque es como que... Está cómodo ahí el tema. Le entró por acá y le salió por el otro lado. Omar, ¿qué le respondes a tu compañera? Y en definitiva, como bien nos dice, ya está cansado, se sentó luego. El cuerpo habla por sí solo y ya hace una onda. Ovalema, le pedimos por favor a Omar que vaya. ¿Qué pasó? Ya salí, ya de la nominación. No sé qué más quieren. Ya le demostré ya que soy un buen gladiador. ¿Qué más quieren ahora? Que seas buena persona, que seas buena persona, que seas buen compañero. Omar, te pedimos que te vayas a integrar nuevamente al búnker. Y para la gente que está en casa...